Valgo Anima te presenta. Hey papá, ¿puedo ir al parque para jugar los columpios? Está bien Tobías, puedes ir al parque, que mientras vamos al centro comercial. Le engaña para ir a Starbucks, jajajajajajajajajaja. Qué rico café, está bien frío el americano. ¿Qué? Tobías está tardando mucho en el parque de que se fue a Starbucks. Voy por Tobías Wilson para traerlo y castigarlo. Oh, 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 Tobías Wilson, ¿cómo te atreves a ir a Starbucks sin permiso y vámonos a la casa? Tobías estás castigado, 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 castigado por 11, 00, 67 años por ir a Starbucks sin permiso y vete a tu cuarto. No, 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 no. Gracias.